El puente del pie al canto, eso es, el puente del pie al canto, eso es, el puente del pie al canto. Venga Ivonne, a sacar notas, separa más los pies, eh, que tienes la cosa. Mantén ahí los pies hasta que estén culo a la altura. Mantén los pies hasta que estén culo a la altura, ¿no? Venga, ahora a la par, están a la par. Mantén el heno, eso, espera. Vete bajando, que caigan solos, vete bajando más, tranquilo, muy bien. No, 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 no la mano llevada más atrás tened en cuenta que ¡Suscríbete! 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 Vale, la mano no recibas tanto La mano derecha, reglítala más hacia abajo Javi, ¿te puedes poner un poco lejos de la vertical? Pues si te cae polvo o piedrilla Sí, pero es para darle más cola Usted en Eko Bien, en Eko, bien ¡Ya está! Ahora un poco de fluidez. 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 ¿Qué pasa ahí? Cuidado, no retire la mano. Atento ahí, que se te ha tirado la mano de la cuerda. Sí, la tengo, la tengo yo. Ya, ya, ya. A ver, Miquel ha hecho algo que no tenía canteres. Tirad la mano buena de la cuerda. No sé por qué te paga la cuerda, pero te paga la cuerda. No te paga la cuerda. ¡No te paga la cuerda! ¡Sí! 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 El día de hoy es un recanto que pasa eso. El día de hoy es un recanto que pasa eso. Es el principio que ha confonado.